...victoria. El primer penal es fundamental, señores. Viene el disparo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Definió como los que saben. Viene el tiro... ¡Gol! ¡Qué bien aguantó la presión este hombre! ¡Gol! ¡Magnífico! El arquero se fue para el otro lado. El arquero detiene el balón. Atajó el penal. ¡Magnífico! Boca Juniors puede aumentar en dos la diferencia. ¡Gol! Engañó al arquero. ¡Magnífico! ¡Lo atajó! ¡Atajó el penal! Mariano, este arquero lee el pensamiento. Sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. La cosa es simple, amigos. Si lo mete, gana el partido. A ver si se viste de héroe, señores. ¡Atención! Y lo hizo nomás. Final del partido. Triunfazo, señores. A decir verdad, fue un partido fenomenal. Con una gran actuación, lograron remontar el encuentro. Fue un partido demasiado largo. Y no creo que la definición por penales sea la mejor forma de terminarlo. Pero jugaron muy bien. Y merecieron el triunfo. Señoras y señores, en nombre de todo este equipo, muchas gracias. Hasta el próximo partido. ¡Buenas noches! 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 Gracias por ver el video.